Arneudo, muy buenos días, bienvenida. También la acompaña los secretarios, miembros integrantes del Ejecutivo. Está Eliana Farías, está Fernando Velásquez. Muy buenos días, bienvenidos. Hola Sandra, muy buenos días. Bueno, sin lugar a dudas que la noticia que trasciende es lo que nos hicimos eco el fin de semana respecto de esta gran, gran, gran noticia para Río Primero que deja de ser localidad y se convierte en ciudad, ¿no? La verdad que es una noticia que ha alegrado y mucho a los río primerenses, no solamente los que vivimos aquí, sino también aquellos que también están en diferentes partes del mundo, ¿no? Que también se hicieron eco de esto. Y algo, ¿no?, de lo que esperábamos, porque esperábamos este anuncio, es que de a poco el año pasado se fueron conociendo algunos datos del censo que se realizó en el 2022, que debería haber sido en el 2020, pero por la pandemia y demás. Se fueron conociendo algunos datos muy al azar. Y finalmente, bueno, hace muy poquito se dio a conocer por el INDEC la posibilidad, mejor dicho, esta noticia de que Córdoba, no solamente Río Primero, sino que la provincia ha aumentado su población. Y eso la lleva también a que lugares en el interior de Córdoba han pasado de ser localidad a ciudad. Y no solamente eso, sino que además también llama la atención de que localidades que están alrededor del Gran Córdoba han tomado una magnitud que hace varios años atrás no pasaba, ¿no? Y eso se da por la posibilidad también para poder asentarse, para crecer, para formarse, para edificar y demás. Bueno, pero qué mejor que nos cuente de esto, cómo llegó, cómo recibió el municipio esta linda noticia de que Río Primero ha superado las expectativas y ya es ciudad. Sí, la verdad que fue un momento de mucha alegría. Estábamos esperando ya hace mucho tiempo contar con el resultado del censo del año 2022. Si bien, como vos bien dijiste, al principio ya se habían conocido algunos números, pero los números que conocíamos era el porcentaje en que había crecido la población al nivel departamental. No estaban cargados los números de las localidades en sí mismas. Bueno, y el viernes, a la tardecita noche, yo recibo en uno de los grupos de los foros de intendentes de la provincia de Córdoba, información sobre la información que acababan de cargar en el INDEC sobre los gobiernos locales y la población. Bueno, apenas lo vi, lo abrí inmediatamente, por supuesto, con mucha ansiedad. Al principio que no veía la localidad, entonces me di cuenta que a medida que mientras que más agrandaba el documento, iban apareciendo la posibilidad de verlas a todas. Y bueno, cuando encuentro y encuentro el número de habitantes, sentí la verdad que una profunda alegría como vecina, como nativa de la localidad de Río Primero, un orgullo enorme. Y un poco como vos también decís, nosotros lo estábamos esperando. Vemos, somos testigos del crecimiento que ha tenido nuestra localidad en nuestros años, en estos años, en estos últimos, especialmente en los últimos 12 años, que ha crecido muchísimo más a un ritmo mucho más acelerado del resto de las localidades del departamento. Otra localidad que nos acompaña en un ritmo similar es Montecristo. También ha crecido prácticamente como, en realidad nosotros casi prácticamente como Montecristo, pero muy rápido en función del resto de la localidad del departamento. Fue una noticia que me llenó de alegría. Lo primero que hice fue tratar de ver si los datos eran oficiales, poder entrar a la página del INDEC. Bueno, y una vez que lo pude verificar con mis propios ojos, empecé a mandar la información. En realidad no llega de esa manera, ¿no? Y bueno, yo la empiezo a compartir, primero con el equipo de gestión, y bueno, después con otros grupos de gente, los medios. Bueno, y ya armamos una estrategia para salir el mismo fin de semana, porque nos empezaron a consultar. Así como nosotros vimos los datos nuestros y de las demás localidades del departamento, pasó lo mismo en los otros pueblos. Así que nos empezaron a consultar y dijimos, no, tenemos que salir inmediatamente. Hacer nosotros, quien les cuente a los río primerenses, esta hermosa noticia que nos llena de orgullo a todos. Según los datos que tengo por aquí, Río Primero, del 2010 al 2022, que se realizó el censo, ha aumentado de población un 65%. Pasamos de 7.050 habitantes a 11.697 habitantes en el momento del censo, ¿no? Sí, hemos tenido un crecimiento que es inusual si uno lo compara con el resto de las localidades. Pero, como yo decía hace un ratito, nosotros somos testigos. Hace 12 años atrás, el barrio sur, la expansión que tiene Río Primero hacia el sur, era inexistente, era campo. Bueno, y así el pueblo ha crecido muchísimo. En el trabajo que hicimos durante la campaña, que estuvimos haciendo un recorrido y estuvimos viendo los distintos hogares de la localidad, nosotros ya teníamos un cálculo similar. Un cálculo similar con respecto a la cantidad de hogares. Y en estos meses de gestión también, que hemos hecho algunas acciones, como por ejemplo la entrega puerta a puerta de información, o cuando salimos a hacer las fumigaciones domiciliarias, cuando estábamos con la problemática del dengue. Bueno, hemos tenido varias instancias de recorrido del territorio y entregando herramientas que nos permitían contabilizar. Ya veníamos manejando ese número. En lo personal, te digo, la verdad que no tenía mucha expectativa con contar así que aunque llegaran estos datos, así que me sorprendió doblemente. Porque, y también me sorprendió, bueno, ver que en nuestro caso el dato refleja la realidad. Claro. Sí, nosotros estábamos esperando acá, porque me acuerdo que cuando se anunció el tema que se iba a dar a inicio el censo, cuándo probablemente iban a llegar los datos, ya decíamos que se están demorando mucho, porque la verdad que se estaban demorando mucho. Y esto, por ejemplo, ¿cómo lo analicen ustedes al hecho del crecimiento, este boom que ha tenido Río Primero? ¿Es la misma gente que, por ejemplo, aquellas familias en la cual estamos hablando en el 90 y pico, con sus niños, ¿no? Y que esos niños han decidido seguir, permanecer, ¿no es cierto?, aquí en la ciudad, ya ciudad. Y han decidido, bueno, empezar a sembrar y son estas cosechas en el sentido de, bueno, adquirir un terreno, tener su casita, independizarse, formar su familia, tener su negocio. O eso también se le suma el hecho de que gente que no es de la localidad, no son nativos de la localidad, que han venido a trabajar, a formarse, o porque se han enamorado de algún río primerense, algo así. ¿Cómo lo analizan a esto? Mira, Río Primero ha crecido mucho y mucho ha crecido de la mano del crecimiento de las industrias, de las fábricas que tenemos, de empresas como Cargill y como AGD que le fueron imprimiendo una dinámica totalmente diferente a la localidad. Y comercios han crecido mucho también. Otras empresas, y son varias empresas que están asociadas al tema del agro, que han crecido muchísimo en la localidad, han representado también posibilidades laborales para muchas familias que no son originarias de la localidad, que han llegado y muchas han quedado y nos han elegido para quedarse. Y esta dinámica hace que tenga impresa un porcentaje, un nivel de crecimiento muy rápido en estos últimos años. Por otro lado, también la cercanía que tenemos de la localidad de Córdoba. Hay muchas familias que nos han elegido como ciudad dormitorio. Trabajan, son familias que trabajan en Córdoba, en la ciudad, pero que viven en la localidad de Río Primero. Es un fenómeno que es multicausal. Por supuesto que nosotros no tenemos éxodo. La mayoría de las familias que son originarias de la localidad siguen todavía viviendo en la localidad. Los jóvenes no tenemos mucho éxodo de juventud y tampoco las familias se van en búsqueda de otras oportunidades a otras localidades. Por supuesto que estoy hablando como una generalidad, ¿no? Pero sí tenemos muchas familias que son de otras localidades de la zona que eligen venir a vivir a Río Primero porque entiende que tienen más oportunidades laborales. Y ahí ya te puedo contar qué me pasa a mí, por ejemplo, los días miércoles, que yo tengo agenda abierta a los vecinos, yo atiendo muchísimos jóvenes que no son oriundos de la localidad, que viven desde hace pocos años acá y que se mudaron de otras localidades como, por ejemplo, Santa Rosa, como, por ejemplo, Piquillín, o alguna localidad un poquito más alejada como La Puerta, La Para, que vienen y eligen a Río Primero por las oportunidades que ellos sienten que nosotros ofrecemos y además por la cercanía de la ciudad de Córdoba y le permite hacer una carrera universitaria sin necesidad de tener que, por ejemplo, vivir en la ciudad de Córdoba, que es muy caro, ¿no? Yo creo que la ubicación estratégica que tiene nuestra localidad, nuestra ciudad ahora, favorece enormemente al crecimiento de la población. Además, que hemos sabido crecer en industrias, hemos sabido crecer en puestos de trabajo. Si son suficientes, no, no son suficientes. ¿Hace falta más? Sí, seguramente hace falta más, pero en comparación con otras localidades, representa interés por parte de la gente que no es nativa de nuestra localidad venir acá, instalarse y ser parte de nuestra comunidad. Aparte, María Ángel tenía una prueba fehaciente, que soy yo, que soy nativo de otra localidad y a la cual vine la primera vez a Río Primero y me enamoré y hoy tengo la familia viviendo acá en Río Primero. ¿Qué mejor prueba que eso? Sí, sí, y son muchas las familias que nos eligen, ¿no? Y así como él cuenta su testimonio, Fernando, también otras personas que vienen a Río Primero y han elegido quedarse porque han tenido parientes, han venido en alguna oportunidad, pasaron, conocieron y bueno, también hay algunas programas desde la municipalidad que han acompañado en estos años ese crecimiento y esa posibilidad como ha sido FOMUBI, que mucha gente eligió pagar un FOMUBI durante un montón de años para después poder venirse y tener su casa propia y así se fueron abriendo distintas puertas, un abanico enorme de posibilidades que hacen que a Río Primero lo miren de manera interesada muchas familias y muchas personas de la región. Y otro caso también de adoptivos, nosotros. Claro. Nosotros hace el 2003, Luis, ¿no? 2003 aproximadamente, que estamos acá instalados en la localidad. Me acuerdo que en ese tiempo cuando ya desde varios años atrás que se quería instalar la radio aquí, no se encontraba local. No había un local disponible para poder instalar la radio en ningún lado, ¿eh? Ni siquiera una casa para alquilar, nada. Y después, bueno, se dio la posibilidad para en el 2003. Cálculo, Sandra, que te pasará lo mismo que a mí que no te quedes más de acá de Río Primero. No, no. Muy tranquilo, lindo, agradable. La verdad que es muy linda la Río Primero. Intendente, ya fue el anuncio por el INDEC, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Tiene que haber algún anuncio, un reconocimiento oficial por parte del gobierno de la provincia? ¿Tiene que pasar por la legislatura? ¿También debe tocarse en el consejo aquí deliberante? Bueno, ¿cuál es el paso que sigue? Bueno, sí necesitamos, por supuesto, un reconocimiento oficial por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Mañana estoy viajando temprano a la ciudad de Córdoba para ver la posibilidad de reunirme con el ministro de la Secretaría de Gobierno, que es el ministro Manuel Calvo. Bueno, lo que queda por parte nuestra es gestionar para que se arbitren todos los medios necesarios para el reconocimiento oficial, por un lado, y después también para que se ajuste la coparticipación. Porque, bueno, ahora tenemos la confirmación de que se está gestionando una ciudad con recursos que son para gestionar un pueblo de 7.050 habitantes, como éramos allá por el año 2010, ¿no? Entonces, vamos a empezar nosotros las gestiones pertinentes para que eso ocurra, y también entendiendo como una enorme responsabilidad y desafío, porque más allá de la alegría, la emoción y de todas las cosas positivas y la alta valoración que tiene para todos los que vivimos acá el hecho de haber logrado ser reconocido como ciudad, también viene la parte de la responsabilidad, ¿no? Y del trabajo que nosotros vamos a tener que empezar a hacer desde la gestión municipal para estar también a la altura de las circunstancias. Y eso es imposible de hacer si no se mezcuran los recursos económicos y financieros. Y ese es el trabajo que tenemos que nosotros comenzar ya, es decir, empezar a insistir en provincia para que cuando se haga el recálculo de la coparticipación, ya nosotros cobremos una coparticipación que sea acorde a la población con la que contamos. Y de esa manera también un poco decir, bueno, es como, o va a tener mucho más peso también en el caso de gestionar diferentes, sean recursos, espacios o programas, ¿no es cierto?, para la localidad, dada la cantidad de... Sí, incluso para los fondos de financiamiento internacional no es lo mismo si sos ciudad de no serlo, o sea, representa también un montón de oportunidades y posibilidades que vamos a poder aprovechar a partir de ahora. Eso es algo muy bueno, Intendente. Y además, bueno, tal cual lo menciono, este reconocimiento oficial, no solamente por parte de la provincia, sino también todo lo que eso conlleva legalmente para Río Primero y además también va a haber una modificación de decir, bueno, desde el consejo empezar a tratar también de manera conjunta con el ejecutivo en el caso de contar con una propia carta orgánica municipal. Desde lo institucional, sí, representa también una oportunidad enorme para nosotros como ciudadanos de esta localidad que es contar con nuestra propia carta orgánica. solamente se puede tener carta orgánica a partir del momento en que se es ciudad. Entonces, para nosotros también es un enorme desafío empezar a trabajar en poder escribir nuestra propia carta orgánica y ya no estar en un marco de una ley general, sino tener una regulación específica, propia y que se adapte a las necesidades que nosotros tenemos como ciudad. Bueno, esperemos que, bueno, esto de que los anuncios, ¿no?, en cuanto al inicio de los trámites, la respuesta también por parte del gobierno sea muy alentadora y rápida porque a veces esos trámites son medio que llevan su tiempo. Sí, yo por lo pronto ya estoy haciendo las gestiones y los estoy invitando al acto del 25 de septiembre con la idea de en ese momento poder hacer la presentación también oficial acá en la localidad. O sea, ya los estamos convocando a ellos con ese lema, así que espero que tengamos la resolución antes. El fin de semana en el programa del fin de semana del Expreso de la Mañana cuando se compartió esta noticia así con todos los oyentes bueno, y llegaban muchos mensajes de alegría, ¿no?, por parte de los habitantes también se consultó del tema bueno, ya somos ciudad cómo veía la gente este crecimiento, este anuncio también por parte de este organismo nacional que es el INDEC pero además también se le preguntó a la gente qué creen que necesita Río Primero y bueno, y ahí aparecieron muchas aristas, ¿no?, en cuanto a decir bueno, mucha gente apuntaba en materia de salud de decir Río Primero ya tendría que pensar en el tema de llevar a que crezca más en materia de decir deberíamos contar con un hospital, la gente apunta eso en materia de salud a contar con un hospital a mejorar la seguridad también en el tema y Luis, recordame y en el caso del tema de la playa de camiones o la circulación del transporte pesado dentro de la localidad era como que tres puntos así esas aristas sí y sumado el tema también de la posibilidad de el hecho de poder acceder a un terreno para la vivienda son esos digamos son como los cuatro puntos más destacados entre los que se mencionó con en lo que la gente decía bueno ahora ya encaminados como ciudad bueno apuntar a eso a mejorar eso bueno nosotros en el área en materia de salud la responsabilidad de los gobiernos municipales es la atención primaria de la salud yo comparto también que la visión esta de que Río Primero necesita un hospital que ya estamos hablando de un nivel de complejidad intermedio de abordaje de la salud es responsabilidad del gobierno de la provincia de Córdoba de hecho todos los hospitales son provinciales el gobernador anunció un hospital nuevo en el departamento Río Primero pero eligió el lugar la ciudad de Montecristo con el criterio de también favorecer que se descompriman un poco los hospitales de la ciudad de Córdoba nosotros vamos a presentar un proyecto vamos a hacer la solicitud para que Río Primero sería muy importante que pudiera contar con un hospital pero esa es decisión del gobierno de la provincia de Córdoba si podemos mejorar en la atención primaria de hecho estamos trabajando para mejorar en la atención primaria de la salud con la salvedad de que se complica muchísimo encontrar médicos estamos haciendo un esfuerzo enorme no es una problemática que tenga solamente la localidad de Río Primero todas las localidades del departamento tienen el mismo problema es muy complejo encontrar profesionales también viene desde hace rato data de hace mucho tiempo pero se ha profundizado porque los médicos eligen quedarse en la ciudad de Córdoba si bien nosotros estamos relativamente cerca pero también no es o sea no es visto de manera favorable para los profesionales la salida al interior de todos modos no se deja de buscar no dejamos de trabajar incluso esto lo tratamos en la mesa de la comunidad regional porque es una problemática que nos atraviesa a todos estamos comprometidos en mejorar en materia de atención primaria de la salud pero bueno como la palabra lo indica la responsabilidad del gobierno local es la prevención ¿sí? para eso para eso es el eje fundamental de la APS por supuesto que se hace atención en consultorio de la persona que tiene alguna problemática de salud obviamente pero la responsabilidad primera es la tarea preventiva bueno con respecto a el tema de la seguridad bueno ya después le voy a dar la palabra a Fernando para que él cuente en qué estamos en ese sentido en lo personal yo tengo para decir que la seguridad es un tema que a mí me ha preocupado y del cual me he ocupado desde el primer día y un poco lo que sí me interesa decir a mí también cuál es el grado de responsabilidad de la municipalidad en materia de seguridad la seguridad es responsabilidad del gobierno de la provincia de Córdoba y la responsabilidad es de la policía pero nosotros como municipalidad que hemos definido un eje fuerte el de la seguridad después si querés te cuenta mejor Fernando cuáles son las estrategias que estamos llevando adelante y las herramientas que estamos desarrollando con relación al tema de la playa de camiones si sabemos que el tema de los camiones en la localidad es una problemática que incomoda a muchos vecinos por eso estamos trabajando en una en una playa que se está llevando adelante de hecho esta mañana están trabajando ahí tensando los los tejidos si el cerco perimetral exactamente y una vez que nosotros podamos ofrecer una alternativa recién por lo menos pensamos que es la forma de trabajar no nos parecía que correspondiera exigirle a los propietarios de los camiones que saquen los camiones de la localidad si la municipalidad no ofrece una alternativa a donde la persona que trabaja esta actividad pueda llevar su camión entonces una vez que nosotros tengamos inaugurada la playa de camiones si ahí vamos a empezar con una etapa de notificación para que se retiren en una primera etapa los camiones que están ubicados en las avenidas que por ahí incomodan más la visibilidad o genera o implica también un riesgo a aquellos que están cerca de las escuelas bueno también se ha hecho un análisis cuáles son las calles que necesitamos que estén sin camiones estacionados también en una cuestión priorizando el tema de la seguridad y con relación a la tierra si este es el cuarto punto que vos mencionabas hay una necesidad enorme de la población de Río Primero de poder acceder al terreno la tierra en nuestra localidad es cara no tiene un valor accesible para todos y nosotros ya estamos trabajando en un loteo que está bastante avanzado que ya estamos en la etapa final de las negociaciones y de salir todo bien que yo creo que va a ser así porque viene todo muy bien encaminado el año que viene ya tendríamos la posibilidad de ofrecer el acceso a un lote con un sistema similar a FOMUBI para poder ir pagándolo mes a mes e ir adjudicándolo con puntaje bueno estamos haciendo un trabajo bastante comprometido en ese sentido porque es muchísima la gente que se acerca a la municipalidad con este sueño de poder comprar un terreno para en algún momento poder construir su casa Intendente también yo creo que sumo al tema de estas cuestiones en materia de salud porque se sabe y se ve se ve a diario el trabajo y el servicio que se brinda en el centro de salud municipal porque en el departamento y también en el interior no son muchos los que funcionan las 24 horas y que mayormente tienen un servicio en las diferentes disciplinas somos el único que funciona 24 horas en el departamento que eso también hay que destacar habrá una posibilidad también en cuanto a esto que lo que yo veo también que se necesita en la localidad es un local un centro de diagnóstico de imágenes la gente tiene que trasladarse a otros lugares o de poder atraer inversores atraer profesionales que puedan instalarse acá en la localidad porque digamos no se cuenta con esto y necesita la localidad necesita el más cercano que tenemos ahora es en la localidad de Villa Santa Rosa que se ha desarrollado bastante completo está el centro de diagnóstico por imágenes pero bueno si esos son capitales privados que tienen que ver la beta acá en la localidad de Río Primero y nosotros estamos abiertos a la inversión de cualquier tipo de capital privado que implique un crecimiento para la localidad tanto sea en servicios bueno como sería en este caso puntualmente y por supuesto mucho más si se genera puestos de trabajo ¿no? estamos expectantes y trabajando en todas las áreas tratando de identificar capitales privados que estén interesados en hacer algún tipo de inversión bueno para ofrecer a nuestra localidad como opción nos falta crecer también en infraestructura para poder ser una opción válida de todos modos nos favorece muchísimo el lugar estratégico que tenemos geográfico porque incluso a pesar de que no contamos con muchísimas obras de infraestructura que no contamos con algunas infraestructuras que tiene que ser por ahí básica para que una empresa decide instalarse en un lugar igualmente han decidido instalarse en Río Primero y tiene que ver con el espacio que ocupamos con los dos ferrocarriles que tenemos o sea tenemos un lugar privilegiado que a esto hay que sumarle ahora infraestructura para poder seguir creciendo y desarrollándonos y así de esa manera que podamos todos como ciudadanos de Río Primero mejorar nuestra calidad de vida hablando de esto también y creo que trae relación en cuanto a la circulación y el acceso para los sectores lado sur lado norte de la localidad el hecho de la posibilidad de agregar no sé si cabe o hay alguna planificación o algo pensado en el ordenamiento de poder decir de poder sumar un acceso más o una calle una vía que pueda ser auxiliar o alternativa a los dos que ya hay en la localidad para poder pasar de un sector al otro o de un lado a otro bueno esas gestiones ya se hicieron anteriormente y fue denegado por ferrocarriles pero bueno ahora que somos ciudad veremos si con estas características pueden ser suficientes para fundamentar un nuevo cruce pero en el momento en que se presentó no fue autorizado y también bueno habrá que ver en la situación en la que actualmente esté ferrocarriles con el tema esto de los DNU y las privatizaciones y demás también otra de las cuestiones que nos estaban llegando aquí por la mesa de trabajo es lo que se pide en todos los lugares que es también más posibilidades de trabajo y demás hace un ratito también estábamos anunciando del fomentar empleo de esta posibilidad de que se puedan acercar a la municipalidad para aquellas personas que hace un par de meses o que no registran un trabajo oficial registrado entonces bueno de poder mostrar las posibilidades que tiene la localidad y capacitar si si vos sabes que acá tenemos que tratar también de descubrir cuál es el punto por ahí de en función de lo que sucede nosotros estuvimos estoy visitando todas las empresas y en todas las empresas a mí me expresan que cuando necesitan un empleado no lo consiguen y por el otro lado hay un montón de gente que dice necesitan exactamente bueno yo te puedo decir así a nivel a nivel general también que tenemos mucha mano de obra de mucha gente que no ha terminado la escuela secundaria que por ahí es la gente que más requiere hoy insertarse en el mercado del trabajo cuál es la gran dificultad que hoy por hoy para cualquier puesto laboral el secundario terminado es un requisito innegociable entonces ahí se genera como un desencuentro pero yo creo que tenemos que primero tenemos que trabajar para que los jóvenes para que nuestros jóvenes o adolescentes que hayan dejado la escuela puedan terminar el nivel secundario y esta es una conversación que yo tengo con todos los que me van a ver y conversamos con este tema del tema de la demanda de trabajo la gran mayoría o muchos tienen en la escuela el trayecto secundario sin terminar bueno ¿qué pasa? es muy complejo para esa población hoy incorporarse en el mercado formal del trabajo entonces yo cada vez que hablo y esto lo digo individualmente con las personas que tengo posibilidad de hablar y ahora que estoy en la radio aprovecho y lo digo hay que arbitrar todos los medios que se acerquen a la municipalidad que se acerquen al área de desarrollo humano que nosotros estamos ofreciendo acompañamiento para que puedan terminar el secundario porque las posibilidades laborales se reducen muchísimo voy a una empresa me dicen estoy buscando un operario para tal puesto no consigo a nadie de Río Primero no te creo le digo yo no consigo a nadie de Río Primero no puede ser le digo yo bueno entonces fuimos nos sentamos y verdaderamente los currículum que habían recibido los que habían recibido conformación estaban sobre calificados que ese es el otro problema que tenemos a lo mejor una persona que tiene una carrera universitaria con un título universitario por ejemplo de abogado hoy está postulando a un puesto para un depósito de una fábrica que queda fuera también de ese tipo de puesto porque está sobre calificado y el resto de las personas que se habían postulado eran todos sin el secundario completo tengo la posibilidad de una empresa que se contactó conmigo que hay que cubrir 20 vacantes de una empresa cercana no de la localidad pero cercana de la localidad no tienen secundario completo entonces bueno por ejemplo puntualmente ahí nosotros hemos promocionado la búsqueda esta hablé con la persona le digo es condición sine qua non que no tenga que tenga el secundario completo y bueno no me dice ahí él me flexibiliza y a mí me da la posibilidad de presentar un montón de chicos que han ido a la municipalidad y están vinculadas con el área de la oficina de empleo como posibles postulantes pero yo lo que veo como principal problemática de quienes no pueden insertarse en el mercado del trabajo acá a nivel local son adolescentes y jóvenes que no han terminado su trayecto educativo y eso que tenemos acá en la localidad el caso de el el senpa y el sedma en el cual están invitando constantemente a que puedan acercarse para poder terminar los estudios sí por eso que nosotros también queremos hacer un esfuerzo para poder colaborar no es fácil después de haber dejado a la escuela no es fácil o sea que uno lo puede decir una vez dos veces y a uno le parece sencillo y muchas veces la gente no entiende por qué el otro no lo hace pero no es fácil no es simple entonces requiere un esfuerzo por parte nuestra por parte del Estado que tiene que estar presente acompañando para que ese joven pueda terminar la escuela secundaria hay muchas posibilidades de hacerlo incluso a distancia por módulos o sea se han armado varias propuestas para facilitar que los jóvenes logren terminar la escuela secundaria a aquellas personas y aprovecho que estoy ahora en la radio cierto y lo digo que quienes quieran terminar la escuela nos están escuchando o a lo mejor nos está escuchando la madre de algún adolescente o joven que no lo ha terminado la abuela o quien sea que los anime que vengan a la municipalidad y nosotros ofrecemos nuestro apoyo para que ellos puedan obtener su título o algún adulto que se encuentre o algún adulto claro que se encuentre sin trabajo y bueno que no pueda que presente currículum y demás pero no es llamado no es convocado a una entrevista y demás porque bueno falta hoy en día para cualquier puesto de trabajo se requiere el estudio secundario completo obviamente que hacen faltas más fuentes de empleo por supuesto bienvenido sea que tengamos no sé que tengamos que salir a buscar en los otros pueblos empleados para cubrir la demanda ojalá así sea pero yo creo que hay un problema que hay que atacar que es previo que es un problema de raíz que es esto que la gente tenga la capacitación mínima para cubrir hoy cualquier puesto de empleo Intendente antes de pasar y vamos a preguntarle al resto de los secretarios que también están acompañando aquí en materia de la obra de gas natural ¿en qué estado en qué situaciones se encuentra eso? No, bueno la situación es que se hizo lo que inicialmente acordó el intendente Carlos Borges Atino porque en su momento asignaron una determinada cantidad de metros y uno podía elegir si era lineal o no él en su momento creo yo que de una manera muy atinada eligió que la obra pase por debajo del ferrocarril que es lo más costoso entonces nosotros hoy tenemos de ambos lados el gas natural y lograron poner las instituciones educativas gas que ha quedado fuera la Capitana Ardile que es la única que no está conectada y nosotros ya estamos trabajando en un proyecto de ampliación de la red de gas que vamos a presentar en el gobierno de la provincia de Córdoba por supuesto que se lo están haciendo los ingenieros que son especialistas en la temática y yo calculo que a más tardar el mes que viene ya va a estar terminado y presentamos una primera etapa de una ampliación de 4.500 metros de la obra de gas natural eso es algo muy bueno ¿y en qué zona sería? principalmente empezamos de la ruta hacia el norte para empezar a cubrir desde el centro el tejido de toda la localidad y poder llegar a la escuela del Capitán Ardile que nos está faltando esa institución de que esté conectada ¿no? ese proyecto perdón se presenta en infraestructura de la provincia y ellos bueno nos tienen que aprobar y seguramente colaborar con el financiamiento para poder iniciar y llevar adelante la obra ¿y tienen conocimientos más particulares así residenciales se han podido adherir a la red? sí los vecinos del barrio dulce ellos por iniciativa privada están haciendo un proyecto para beneficiar a los vecinos del barrio con el gas natural pero esa es una iniciativa privada o sea que lo que hace la municipalidad interviene dando los permisos por supuesto controlando la obra y después la habilitación ¿cierto? pero es una iniciativa privada pago por los vecinos como hicieron con el asfalto que hicieron lo mismo que ellos pagaron su propio asfalto ahora van a pagar la obra de gas natural me parece me parece muy bien me parece muy bien bueno yo les voy a hacer otras preguntitas bueno como no pero le vamos a vamos a pasar un cierto con Eli porque estamos en vacaciones de invierno comenzaron ya a pleno todas las actividades las propuestas artísticas culturales deportivas han tocado buenos días por lo menos las siestas de la semana pasada había que bueno había que pasarlas un poquito pero la verdad que han sido muy buenas muy gratas lindas las imágenes los videos que nosotros hemos podido apreciar los chicos contentos y quedan estos últimos días y se acabaron las vacaciones exactamente Sandra la verdad que muy contenta por la cantidad de participación en cada en cada actividad a pesar del frío de la semana pasada arrancando con el lunes que estábamos en la plaza del barrio Jacuzzi con el vientito y nosotros pensamos con los profes van a venir y la verdad que la cantidad de gente que tuvimos y marcó como un inicio que a pesar del clima nos acompañaba es que los chicos quieren divertirse los chicos quieren jugar y aprovechar de estas actividades diferentes que uno que uno hace entonces ahí ya nos marcó un pantallazo de cómo iba a ser la semana terminando con la obra de circo que hubo el sábado la semana pasada también muy concurrida con el cine hay contentos con el cine con el cine nos quedan quedan las últimas las últimas entradas para este viernes así que que no se duerman ya vamos a ver si agregamos una función más para bueno para aprovechar listo los últimos días de vacaciones y ahora en los últimos días hoy tenemos la actividad en el centro cultural un torneo de metegol ¿cómo está el señor intendente para el torneo de metegol? ¿juega el metegol o no? vos sabés que no soy muy buena para ese tipo de cosas yo acompaño hago barra aplaudo para eso sí sirvo pero no no tengo mucha destreza para ese tipo de cosas bueno pero es cuestión nomás de ir y participar y raírse un rato a mí me cuesta si juego sola si hay uno contra uno así ahí viste se hace más complicado pero bueno si estoy en uno solo capaz que capaz que puede ser no bueno así que hoy hoy tenemos esa actividad no solo va a haber metegol sino también contamos con yengas gigantes ay qué lindo para poder así que quien no le gusta jugar al metegol que se acerque era estratégico el yengas exactamente no es para impacientes no yo por ejemplo no voy más para ese lado yo hay un momento que soy quien la soy quien la tira contamos con también el juego del sapo ay mirá esos juegos tradicionales exactamente bueno la idea era eso de hacer un contraste del miércoles pasado que tuvimos la realidad virtual que es algo nuevo a lo de siempre lo que nunca pasa de moda que es el metegol bueno y estos juegos y también vamos a tener el tejo mesas de tejo así que invitamos a que se puedan acercar eso es hoy día a partir de las 3 de la tarde el día nos está acompañando así que está hermoso vamos a aprovechar mientras dura así y bueno mañana jueves también paso la invitación para el barrio sur tenemos las actividades recreativas allá en la plaza de los niños cerquita de los departamentos también a partir de las 3 de la tarde y terminamos con el viernes el cine las dos funciones de cine probablemente agreguemos otra más porque tenemos mucha demanda de gente así que porfa que retiren la entrada para organizarnos y ver si podemos plantear una una actividad una función más y el día domingo cerramos el viernes en la previa del día el amigo exactamente ir a los con los compañeritos los amiguitos pochoclo ver una peli exactamente es una buena opción para hacer un saldito de amigos y está pensado también el día domingo si nos acompaña el clima que los pronósticos no están siendo muy favorables nublado dice nublado frío frío la idea es también pasar una tarde con amigos pos día del amigo que va a haber juegos recreativos cooperativos para jugar entre los amigos exactamente y cerramos con una obra de títeres más trabajando esto en la semana trabajaron con los talleres culturales la creación de títeres la idea de darle un cierre ahí con una obrita esto el día domingo si nos acompaña obviamente el clima la verdad esto de la posibilidad que trajeron también con el tema de la realidad virtual ustedes se han probado los cascos y lo que viene así de realidad virtual que impactante que bárbaro como esa posibilidad de que te da vuelta a la cabeza realmente para nosotros es inimaginable los chicos ya como que toman con una naturalidad y se manejan yo esperé todo el día y se quedaron sin batería tipo 8 de la noche Sandra tenía entendido que era para chicos pero nunca se aprobó no yo digo como era chico no participé yo me camuflo por la altura aprovecho aprovecho no que bárbaro que es impresionante me dio una atención en el cine que fui a ver un día y había gente mayor y entonces le pregunto yo dice no estoy viendo con buenos chicos y está viendo la peli que me quedo y si porque no se puede dejar los chicos solos si son muy chiquitos no hay que enganchar impresionante el avance de la tecnología que uno uno no dimensiona ¿no? ver un simple aparato que no va enchufado a nada porque era era una vincha nada más y semejante imagen es impresionante y también muy entretenido verlos a los niños jugando como se movían o sea verlos a ellos como interactuaban la verdad que interesante sí no no muy bueno muy atractivo hay que aprovechar ¿no es cierto? esta semana y después quedará bueno el desafío ya en agosto finalizan las vacaciones vuelven los suquis juegos vuelve toda la actividad deportiva y viene el día del niño de las infancias ya estamos trabajando en eso para brindar una hermosa propuesta así que estamos ya por más que no ha terminado la semana de vacaciones estamos pensando en eso de ver cuándo qué fin de semana y bueno qué actividades podemos hacer la verdad que muy bueno porque si bien no hay que dejar de lado todo lo que es la parte de esto de la realidad virtual de los juegos de la inteligencia artificial y todo lo demás pero volver a a esto de los juegos tradicionales el de compartir el pasar una pelota real el de jugar un meteoro invocar el sapo esas cosas que también ayudan y motivan ¿no? a la persona emocionalmente también en la parte de la inteligencia en el compartir y bueno muchas muchas de estas cuestiones que a veces nos faltan ¿no? porque estamos tan abocados a la era tecnológica y esto de de jugar con el contacto face to face por eso también la propuesta de los juegos cooperativos creemos que son muy interesantes sobre todo también porque pasas de lo individual a lo colectivo y uno ahí ya trabaja otras cosas valores el trabajo en equipo el poder lograrlo si todos estamos en consonancia entonces son distintas alternativas que por ahí sacan a los chicos o a los niños de hoy de lo de todos los días que es el celular lo que es más vinculado con la tecnología y es increíble ver realmente cómo se interesan y cómo les gustan los juegos tradicionales y cómo se suman a las otras propuestas que incluso a veces uno cree que por ahí no serían de su interés porque son de la era de la tecnología pero no gracias a Dios creo yo todavía esas cosas les sigue atrayendo a los chicos y esta cosa de disfrutar de jugar con el otro juntos relacionándose vinculándose de manera directa teniendo que conversar con el otro el hecho de compartir exactamente pasar un momento de juego de risas de experiencias ya sea tanto en la realidad virtual era lindo ver los chicos cuando salían contándose qué habían visto el otro pero nos ha pasado también en las actividades en la plaza la risa del jugar del que no es compañero amigo del colegio y se encuentra ahí y no importaba y se forma un hermoso grupo entonces eso básicamente se busca el que el chico pueda disfrutar compartir aprender eso es lo que queremos llegar a lo que queremos llegar y además también bueno mientras la gente está siguiendo la transmisión a través de las redes y también en la web de la radio se pueden ver imágenes de lo que fueron las diferentes actividades que se estuvieron desarrollando en estos días pasados previstas en el cronograma de las vacaciones de invierno y lo que estaban anunciando recién lo que viene para estos próximos días hoy y los días que quedan a lo que vos estabas diciendo Eli también creo que le voy a agregar el tema de volver a sentir creo y experimentar mucho de los de los sentidos ¿no? que a veces nos olvidamos hasta los grandes en el tema de que podemos y que tenemos bien la verdad que muy bueno los felicito en caso de mal tiempo para estas actividades que quedan totalmente más que todo para el fin exactamente lo que es ahora hoy está programado para dentro del centro cultural así que no habría problema el fin de seguramente si el clima no nos acompaña se va a reprogramar para otro fin de semana para aprovechar y hacer esta actividad bien ahora hay que estar atentos a alguna noticia algo bien bueno voy a pasar con el señor Fernando Velázquez la dejamos para el último la segunda contento por la segunda vez que nos visita aquí en la radio si me invite vengo si siempre siempre bienvenido sea bueno Fernando cuando nos visitó la vez anterior era para hablar de bueno esta posibilidad de este nuevo programa que iba a contar la localidad en materia de prevención que era con ojos en alerta nosotros hicimos la presentación formal ante la comunidad el día 10 de junio donde tuvo un roctundo éxito la presentación Cristian el creador de ojo en la alerta nos puso en conocimiento a toda la comunidad cómo funciona este programa la cual es similar a un whatsapp pero bueno el fin que tiene este programa es que el compromiso de los vecinos este programa funciona si hay compromiso del vecino cuál es la idea principal es que llegar antes se comete un hecho delictual el vecino siempre ve sucede un hecho delictual cuando uno hace la investigación le pregunta al vecino me robaron la casa y le pregunta al vecino si vi un auto sospechoso si vi andaba todo el mundo ve algo entonces qué es lo que queremos nosotros que tomen conciencia esas cosas que ven que le llaman la atención lo plasme en un simple whatsapp en un simple audio de voz una simple fotografía que es el programa que está permitido todas estas cuestiones entonces cuando algo le llama la atención inmediatamente hago un mensaje texto y comunique dirección que si tiene el vehículo ve el vehículo qué mejor que una fotografía que envíe para sacarle la chapa patente y con eso el llamado entra al centro de monitoreo que ahí tenemos operador ya ya han hecho la capacitación correspondiente y ya están habilitados para empezar a instalar este programa y qué importante que es esto y la trascendencia que ha tomado la semana pasada el gobernador también lo recibió y se ha adherido al programa y se ha adherido recién posterior a nosotros a este programa así que es muy importante o sea que ya nosotros lo tenemos con anterioridad así que para nosotros un éxito lo que prosigue en este programa es bueno estamos haciendo las capacitaciones de operadores ya se realizó ya están los operadores del centro de monitoreo ya al apesto para lanzar este programa lo que estamos haciendo en este momento es capacitando a capacitadores que son los capacitadores son los que vamos a nosotros a informar a la comunidad en las reuniones que el programa cómo funciona qué beneficios tiene qué es lo que se debe hacer qué es lo que no se debe hacer y yo calculo que esta semana estamos terminando así que yo calculo con suerte la semana que viene estamos convocando vecinos veremos la forma de organizar por sectores por barrios ya veremos el zona norte primero zona sur ya veremos cómo lo vamos a manejar pero para ya poner en este programa habilitarlo que lo que hicimos también nosotros es a su vez antes de hacer estas capacitaciones compramos dos equipos bases que el cual va a ir uno en el centro de monitoreo y otro en el móvil de sur de ciudadana donde hemos comprado una antena también una torre de 4 metros que ya aproximadamente calculo esta semana lo vamos a instalar para la cobertura de la comunicación radial del móvil que va a ser fundamental porque va a tener la comunicación directa el operador de la base de monitoreo con el móvil de seguridad ciudadana cuando le entre un llamado en la base de monitoreo o mensaje de texto lo que sea el operador va a comunicar inmediatamente al móvil de seguridad ciudadana es que es imprescindible imprescindible aparte vamos a contar tenemos una base de la radio policial de frecuencia policial también de monitoreo que va a formar la parte de colaborar con el móvil de seguridad ciudadana así que estamos trabajando todos los días en eso para ponerlo ya listo que lo haremos cuanto antes ya calculo como te decía recién la semana próxima estaremos capacitando a los vecinos por grupo por sectores ya lo manejaremos pero ya estamos prácticamente a largarlo cuanto antes eso es algo eso es algo muy bueno y resulta también relevante más en el tema de que ya ciudad y la importancia de la participación ciudadana comprometida porque podemos decir si falta esto hace falta lo otro hay que pedir más y demás pero también que aporte como ciudadano nos comprometemos o damos a la ciudad siempre digo lo mismo que la seguridad no es o sea le dijo bien claro María Esle cuando inició la entrevista que la seguridad está a cargo de la provincia de Córdoba a través de la policía eso no significa que nosotros como municipio nos quedemos con los brazos cruzados y ver que es lo que sale de todo esto no al contrario del primer día de gestión hemos trabajado con María Ángeles de ver la forma de colaborar poner un granito de arena en la prevención vos ya sabes ya te he comunicado que próximamente calculamos que la semana que viene vamos a inaugurar la guardia de infantería vamos a inaugurar la serie hoy al mediodía nos van a pasar la fecha de inauguración imagínate vos de contar con una sede aquí en la ciudad en la sede en el barrio sur la base vamos a contar con tres móviles cap que son la parte de la comisaría no tienen nada que ver con la comisaría va a ser independiente independientemente se va a manejar solo y todos esos granitos de ahí son gestiones que estamos realizando para mejorar la seguridad así que ya con eso más el ojo en la alerta te puede asegurar cuando entre en funcionamiento este programa vamos a mejorar mucho en el tema de seguridad algo que me gustaría agregar a lo que dice Fernando es que él dice llamado dijiste varias veces llamado bueno no no se puede llamar es una aplicación donde se reciben los mensajes es whatsapp vos vas a tener o sea todas las personas que se sumen a colaborar mensaje de texto al cual podés enviar también fotos y audios acá la importancia como bien dice Fernando es el compromiso de la comunidad mientras más ojos en alertas haya menos problemas de inseguridad vamos a tener y a mí me gusta hacer la comparación cuando hablamos del tema de seguridad así como decimos bueno hace un rato conversaba yo te decía bueno en temas de la salud la municipalidad tiene que trabajar en prevención esa es la responsabilidad nuestra nosotros asumimos ahora a través del trabajo con ojos en alerta la responsabilidad de la prevención en la seguridad y si todos nos sumamos y nos comprometemos a trabajar de esta manera vamos a poder llegar antes de que los hechos delictivos ocurran y eso sí realmente es trabajar en prevención ojos en alerta es una forma de trabajo que ya está probada que sabemos que es exitosa que es exitosa tanto en la ciudad de San Miguel como en La Paquita que tiene un poco más de 2.000 habitantes y que el éxito radica en eso que es el compromiso de los ciudadanos o ciudades como La Falda que son ciudades de un poco más de 20.000 habitantes también ya está probado está corregido se han cometido errores se han corregido esos errores se han mejorado no quiero decir con eso que no haya que no le quede cosa por corregir pero sí lo que estoy diciendo es que nos estamos jugando por una herramienta que sabemos que funciona y de ahí por eso el compromiso que tenemos con todo con todo lo que implica porque hay una inversión muy grande así como él dice de estos equipos que hemos adquirido también el auto de seguridad ciudadana va a tener una cámara 360 que va a estar también registrando cada uno de los operativos que se desarrollen a través de nuestro vehículo de control y tenemos una problemática grande en el tema de las comunicaciones y ahora o hasta hasta ahora todo funcionaba con el wifi con muchas conexiones individuales nosotros estamos haciendo una inversión grande queremos hacer un anillo con un hilo de fibra óptica para cerrar las comunicaciones y dejar de tener problemas de conectividad a las cámaras con las que nosotros cuando asumimos contábamos con 130 cámaras de las cuales solamente funcionaban 30 de las otras 100 hemos estado arreglándolas reubicándolas para que estén en lugares estratégicos hoy son más de 80 86 las que están funcionando las que están funcionando y vamos a seguir de todas las que tengamos que se puedan recuperar y recuperándolas y ubicándolas estratégicamente para poder lograr tener una cobertura eficiente de toda la localidad y ya estamos también en tratativas con los industriales de las zonas industriales tanto sobre ruta 19 como sobre ruta 10 para que compartiendo sus links de las cámaras periféricas nosotros también desde el centro de monitoreo vamos a tener la posibilidad de monitorear también la periferia de la localidad esto lleva mucho tiempo de trabajo lleva mucha inversión de recursos y también con este criterio que yo estoy permanentemente marcando el del orden y de la austeridad también es optimizar los recursos disponibles que tenemos para lograr los mejores resultados en definitiva esto en qué se va a traducir en la mejor calidad de vida para la gente de nuestro pueblo en que podamos tener esa sensación que teníamos hace mucho tiempo de vivir en un lugar seguro son cosas complejas porque ser ciudad tiene dos caras tiene lo bueno y tiene lo malo la complejidad de la problemática social la complejidad del delito la complejidad de todos esos procesos son inherentes también al crecimiento de una localidad es lo que conlleva también el progreso exactamente entonces tenemos que estar preparados tenemos que estar atentos y bueno disponer los recursos que sean necesarios para ponerlos e invertirlos en esos en esos temas que son los temas de mayor interés de la gente de nuestro pueblo además quería mencionarle si me permite María Ángeles del proyecto de colocación de cámaras lectoras de patentes en el universo de la ciudad que es algo muy importante y necesario así estamos trabajando en colocar domos y domos de lector de patentes en los ingresos principales de la ciudad hoy no puede ser los pueblos o localidad ya en la ciudad así que estamos trabajando en eso y calculo que prontamente estamos entrando en las también va a servir mucho para qué significa esto para que el pueblo se sienta monitoreado o sea el vehículo que entre a la ciudad sepamos nosotros la patente a quien pertenece si tiene pedido captura se puede lograr mucho con el sistema de lector de patentes mucho se puede lograr mucho a nivel de de prevención entonces sabe uno si a tal hora a qué hora ingresó si comete un hecho en otra localidad te pasa la información de la policía entonces automáticamente poniendo la chapa patente sabemos si ingresó por la ciudad o no o se desvió en otro destino así que es algo muy importante y va a colaborar mucho con la prevención sí y yo creo que también a esto de lo que estaban haciendo mención con respecto a todo esto del compromiso con la prevención con llevar adelante este tipo de programas que han sido y que son muy efectivos en distintos puntos del país y de cómo también la gente ha ayudado con el cambio de hábitos con otro tipo de acciones también creo que también esto de agregarle de lo que también estaban anunciando es cómo trabajar y articular con las diferentes áreas de la municipalidad en materia social en materia educativa en materia cultural deportiva de formación de decir bueno porque los hechos de inseguridad no solamente se originan por la falta a lo mejor de presencia policial o porque uno es distraído deja el auto sin llave la bici por allá y demás sino que también va por una cuestión cultural educativa y al haber un faltante de eso bueno lleva a que la persona pueda ser empujada más rápido a iniciar ese tipo de hechos por una cuestión de necesidad no tengo otra forma pero bueno esta posibilidad de demostrar que también en la localidad hay otras formas y que se pueden acceder a esas formas a estas formas buenas saludables y buenas para la convivencia ¿no? sí exactamente yo creo que el trabajo del área de desarrollo humano de nuestra localidad de nuestra municipalidad es crucial porque estos cambios que uno pretende que sean inmediatos no se dan de un día para el otro son cambios a largo plazo generalmente la política es cortoplacista porque porque generalmente por ahí las decisiones se toman en función de acciones que tengan resultados a corto plazo y que sean visibles porque es lo que te da rédito político yo creo que es inversamente proporcional es decir a los recursos y a los esfuerzos los tenemos que poner en aquellos tipos de acciones e intervenciones que van a permitir que haya cambios serios bueno capaz que sean en 20 años y no nos toque a lo mejor ni siquiera los podamos ver pero yo tengo también tiene que ver con mi profesión ¿no? con mi formación yo soy licenciada en trabajo social entonces tengo una mirada desde lo social que es inevitable para mí así como el contador si el contador mira los números el médico mira el derrame del ojo de Fernando entonces uno tiene sus propios intereses y deposita la vista en su área ¿no? yo estoy convencida de que lo que tenemos que hacer es un trabajo interesante desde lo social primero para que después todos los índices negativos se reduzcan en algún momento pero si son trabajos y son proyectos a largo plazo nosotros estamos haciendo un trabajo interesante con el equipo interdisciplinario se está trabajando con temas vinculados al tema de las de las las adicciones la problemática de la violencia intrafamiliar bueno alguna vulneración de derechos de niños y jóvenes no quisiera ahondar mucho porque son cuestiones que uno por ahí no es lo mejor estarlas contando pero si darle la tranquilidad de que yo tengo la mirada puesta en esos temas y de que tenemos un equipo que está trabajando de manera comprometida para que dentro de unos años puedan también aparte de estas herramientas que vienen que son muy necesarias que son útiles que vienen a resolver el problema de lo inmediato podamos lograr a largo plazo bajar estos índices y también implica eso que las personas de nuestra localidad tengan una mejor vida y que también puedan ser sustentables a largo plazo para que puedan mantenerse esto realmente muy bueno tiene que ser una política de Estado que tiene que superar las gestiones que es un poco también el desafío de lo del tema de la seguridad nosotros pretendemos que sea una política de Estado bueno le queremos agradecer muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana la verdad con muy buenas noticias muy buenas novedades más allá de esto de decir bueno lo que trae lo que conlleva el hecho de pasar a subir de nivel un escalón más ya ciudad con esto de la satisfacción de poder albergar a más de 11.000 ciudadanos es algo muy bueno ¿no? los desafíos que quedan las demandas que se escuchan pero decir bueno estamos trabajando atendemos solucionamos proponemos escuchamos y seguramente cometeremos errores y los vamos a corregir y también es una invitación a los oyentes a cualquier persona que tenga cualquier problemática cualquier duda cualquier sugerencia lo que sea que se pueda acercar que vamos a conversar los vamos a escuchar y es lo que nosotros verdaderamente queremos ¿no? que la gente del pueblo sienta que la municipalidad es una municipalidad que tiene sus puertas abiertas que somos un equipo de trabajo que llegamos para ser servidores públicos que tenemos claro que esta es nuestra función y que no haya nada que obstaculice el ingreso a la municipalidad ni a poder hablar con ninguno de nosotros que somos parte del equipo no tener ningún tipo de de temor ningún tipo de obstáculo que vayan y que bueno nos vamos a sentar a conversar y seguramente vamos a ponernos a trabajar para poder resolver los problemas y si son sugerencias bienvenidas seas bienvenidas sean digo porque a veces uno en el día a día empezás a pensar somos siempre los mismos los que estamos sentados bueno y uno por ahí pierde quizás la posibilidad de ver las cosas de otra forma y es ahí donde está la riqueza y donde salen las buenas ideas cuando uno tiene la posibilidad de ver una misma situación desde distintos ángulos así que es una invitación a todos los vecinos de Río Primero que se acerquen que los estamos esperando quienes no hayan ido todavía y a los que quieren volver las puertas están abiertas bien se quedan temas ¿no? de ahí para tratar para consultar y demás pero lo vamos a dejar para más adelante para tenerlos nuevamente ¿no es cierto? aquí y parte también del resto de los funcionarios que también se puedan acercar muchísimas gracias que tengan un lindo día hoy está agradable está lindo para estar en el solcito para jugar al metegol y disfrutar de las actividades bueno y esperamos prontamente para poder comunicar la convocatoria para la capacitación a los vecinos vamos a estar informando prontamente así es y bueno y de cómo van a seguir ¿no? después que qué resultado va a tener la reunión de mañana ahí con el gobierno de la provincia y bueno que sigan llegando más buenas noticias acá a Río Primero que así sea aprovechamos entonces para mandarle un saludo enorme a todos los oyentes y decirle que bueno que los estamos esperando para conversar gracias a ustedes gracias por favor a ustedes muchísimas gracias damos vuelta a la página nosotros ya buscando el final de los espectaculares y esto